Más de 150.000 infectados en el mundo con el coronavirus y alrededor de 125 países con presencia de la enfermedad es el reporte de este lunes con respecto a una de las pandemias más extendidas en la historia de la humanidad. Creo que es una situación global, que ya no es una epidemia, es una pandemia, que hay que tomar todas las medidas necesarias para no propagar este virus y así se salve la humanidad. Es una situación muy precaria, muy difícil. Si los países no toman en cuenta la seriedad y con importancia todo lo que se está sucediendo con respecto al coronavirus, créeme que va a ser devastador. Ante la compleja situación epidemiológica global, el sistema de salud cubano extrema medidas. En la provincia de Granma se cumple un amplio plan de acciones que tratan de evitar la entrada y extensión de la enfermedad. Nuestro país, a pesar de los pesares, a pesar de las crisis, yo creo que es uno de los países que tiene desarrollo médico a nivel mundial en nuestro país. En cuanto a las medidas, ¿cómo crees que tiene que responder la población? La población se lo ha tomado en serio. Hay personas que inclusive se han notado un poco cardíacos, otras personas se han preocupado mucho. Nosotros mismos, nosotros mismos los padres, en este caso los niños en la escuela, estamos vinculados con todas las medidas, inclusive hasta nosotros mismos. ¿Cuáles son las principales medidas? Bueno, de hecho las principales medidas es mantener la higiene permanente. Buscar lo que todo el mundo conoce como nasobuco, otra gente dice como protector. Y principalmente buscar la forma de mantener la higiene tanto en la casa como en los centros de trabajo. Y buscar la manera de cuando tengamos una situación, ir al médico, reportarnos. Lo primero es atender todo lo que dice el sistema de salud. Es mantener el orden, no crearse falsos comentarios, tomar todas las medidas que se dicen. El lavado de manos y todo eso. Ahora hace poco también nos dijeron en clases que como es sensible al calor, es bueno pasar por lo menos 10 minutos al sol, tomar agua al tiempo y si se puede un poco caliente. Tomar todos los líquidos calientes, sopa, té y cosas así. ¿Cómo ustedes toman aquí las medidas? Las medidas se toman pesquisando todos los estudiantes. El niño que tenga un catarro, una ira que es enfermedad respiratoria aguda, se trata de suspender de la escuela hasta tanto mejore su situación de salud. Aquí en Cuba nosotros tenemos creado un sistema de salud que pensamos que va a responder a los intereses de la población, ya que hemos sido una potencia médica y hemos demostrado que aquí en Cuba y en el resto del mundo creemos que seremos capaces de resolver el problema que tenemos con todo el apoyo de la población. La prevención ha sido y será siempre la mejor cura para cualquier padecimiento. La medicina cubana más que todo es preventiva. Por eso en esta etapa priman las medidas de higiene y bioseguridad con el objetivo de evitar antes que lamentar. Catiusca León, en directo. Catiusca León, en directo.